Boxeodealtura.com les presenta las mejores peleas de boxeo profesional en lo que nos queda del año 2013. Para comenzar, el día 5 de octubre en Moscú, Rusia, un choque de trenes entre el super favorito y primer ranqueado de la división super pesada, Vladimir Kleskov, contra el peligroso invicto y tercero en el racking, el ruso Alexander Povetkin. Ese mismo día, pero en Orlando, Florida, el puertorriqueño Miguel Cotto tratará de ratificar su alta categoría en los super welters al enfrentar al dominicano Delvin Rodríguez en lo que pudiera ser la penúltima pelea de su carrera, según las propias declaraciones del boricua. En esa misma cartelera, en los ligeros, un interesante duelo de invictos entre el estilista norteamericano Terence Cranford y el ruso Andrei Klimov. El día 12 de octubre en Las Vegas, una de las peleas más esperadas, el mexicano Juan Manuel Márquez, luego de noquear a Manny Pacquiao en diciembre pasado, se enfrentará al invicto y también vencedor de Manny, el norteamericano Timothy Bradley. Se espera una tremenda pelea debido al estilo de ambos boxeadores. En la propia velada, el batallador mexicano Orlando Salido y el boricua Orlando Cruz tratarán de luchar por la faja vacante de los plumas que ofrece la Organización Mundial de Boxeo. Esta pelea ofrece un particular interés que efectúa el puertorriqueño después de declararse gay públicamente. El 19 de octubre en Denver, tendremos otra batalla que promete entre el mexicano Mike Alvarado, quien venció a Brandon Ríos en su última presentación, y el pegador ruso Ruslan Provodnikov, quien ofreció una tremenda pelea contra Bradley en su última salida. Una guerra muerte entre pegadores. El 26 de octubre en Atlantic City, el invicto Peter Kijin tratará de retener su faja de los medianos en la Organización Mundial de Boxeo frente al combativo Daniel Rosado. Para el mes de noviembre, el día 2, en Nueva York, en los medianos, el pegador invicto Gennady Golovkin tratará de mantener su hegemonía contra el americano Curtis Stevens. El 16 de noviembre en Texas reaparece el filipino Nonito Donaire tras su derrota en abril frente al cubano Guillermo Rigondeaux. Esta vez se enfrentará en pelea revancha al boxeador armenio Vic Darchinian. Y en los super plumas, el super favorito México-americano, Mike García, tratará de ganarle la faja al boricua Rocky Martínez. Entonces, el 23 de noviembre en Macao, China, la reaparición del legendario filipino Manny Pacquiao frente al mexicano Brandon Ríos, luego de su última derrota por knockout recibida a manos de Márquez. Existe gran expectación por ver cómo se encuentra este gran boxeador. Y para diciembre, una de las más importantes peleas es la del invicto americano Adrian Bronner frente al pegador argentino Marcos Maidana. Sin obviar, una posible reaparición del campeón super gallo cubano para este mes, Guillermo Ridon-Diao, cosa que no se ha confirmado aún. Estas son algunas de las mejores peleas que nos quedan para el 2013. Quizás más adelante se confirmen a través de los medios, otras que también pudieran ser muy interesantes antes de que concluya el año. Creo que nos deparan grandes emociones. Esperemos que los protagonistas puedan cumplir con las expectativas y esperemos también que los jueces no empañen las labores de algunos boxeadores como ha estado sucediendo últimamente.